Bueno, en primer lugar estoy contentísimo, creo que soñamos con esto, de poder estar en una semifinal olímpica y creo que el equipo dio todo para poder estarlo. Creo que, bueno, no tuve un buen partido, por ahí estuve muy errático y tuve muchos momentos en que me bloquearon, me tuvieron bien la pelota, pero bueno, sabía que el equipo me necesitaba y bueno, dejé la vida en esos últimos cuatro puntos, creo que fue determinante para poder llevarnos esta victoria y la verdad que estoy muy contento de poder haber ayudado al grupo con esas últimas pelotas, creo que lo necesitaba y la verdad estoy contentísimo por eso. Disfrutar, disfrutar este momento, como dije, creo que hace mucho tiempo que estamos siguiendo con estar entre los cuatro mejores del mundo. Después de hoy, pensar en el partido que viene, que va a ser el más importante de esta Olimpiada, siempre tratamos de borrar lo que pasó, como lo hicimos desde los primeros partidos que caímos, tuvimos dos derrotas. Creo que el equipo supo superar esos momentos críticos y creo que fue espectacular para nosotros que no haya pasado eso, porque creo que hicimos un clic y pudimos luchar aún más y creo que, bueno, ahora estamos mucho mejor como grupo y muy contento por eso. Obviamente voy a seguir dando lo mejor a mí para poder ganarme el lugar. Justamente te voy a contar una que me pasó anoche, anoche, nada, por estos momentos de ansiedad, por ahí no se duerme muy bien y justamente anoche me levanté con un doble de rodillas y estaba pensando en el sueño, que estaba jugando en la pilota de obras. Ya. Digo, no puede estar tan duro el piso este, la verdad que se me está explotando la rodilla. Te lo cuento porque justo me hiciste acordar, fue un sueño que tuve anoche y creo que, bueno, está bueno contarlo porque me preguntaste también de obras y obviamente le doy, le doy todas las gracias a Obras porque es el club que me formó, tanto a mí como a Mati, estamos totalmente agradecidos, es nuestra casa y nada, agradecer plenamente a Obras que nos bancó y nos ayudó a crecer a nosotros.